Hace tan solo algunos días atrás se llevó adelante la Expo Carreras. ¿Cómo fue también el resultado y la evaluación que hacían al respecto? Bueno, este año fue el primer año que nosotras como equipo de orientación escolar fuimos convocadas para participar en la organización y fue mediante dos talleres que realizamos con adolescentes de los últimos años, de escuelas de nivel medio, y fue con alumnos de sexto año y de séptimo año, que están en situación de tener que elegir qué hacer con su futuro y un poco ver esta cuestión de la vocación y demás. Así que uno de esos talleres lo decidimos llamar Elegir en tiempos de incertidumbre porque un poco es complejo en estos tiempos tener que dedicarse a elegir con todo lo que eso implica. Así que el equipo ahí estuvo acompañando a los adolescentes en estas trayectorias de finalización de sus estudios secundarios. Y la verdad que los frutos fueron muy ricos, digamos, a nuestro modo de ver porque se armó un lindo equipo de trabajo. La Escuela Diego de Rojas también venía participando desde hace muchos años en la organización. Así que fue un trabajo colaborativo y conjunto muy enriquecedor. Y así de esta manera como para estar en contacto permanente y para aquellos que quieran tener resultados en la información de todo lo realizado y de todo lo que se viene, ¿cuáles son las maneras de contactarse con el equipo? Bueno, en el equipo a partir de esta situación abrimos a la comunidad teléfono, mail, que van a aparecer en una plaquita ahora. Teléfono, mail. Está el Facebook de educación. Así que pueden contactarnos por esos medios. Estudios, docentes, familias, directivos, abiertos a sus consultas. Y nada, hacemos hincapié en lo importante de acompañar a las familias y a los niños en cuanto también a lo emocional en esta estapa tan difícil. Aclarar que es abierto a toda la comunidad educativa, no solo las escuelas públicas, sino también está la propuesta, la invitación está hecha para las familias de las escuelas privadas.